Bueno, pues nos encontramos en el término municipal de Rivas. Seguimos trabajando en el incendio que se ha desatado esta madrugada. Incendio muy complejo por la orografía en la que se ha desarrollado, por las condiciones meteo a las que nos estamos enfrentando, con unos vientos locales bastante importantes. Y un incendio que, aunque ahora mismo lo tenemos como estabilizado y en el que están trabajando 11 medios terrestres, seguimos trabajando con el tema de las reproducciones. No podemos darlo por controlado, tenemos que ser conservadores. Hemos tenido el orden de 6 reproducciones hasta el momento, que han sido controladas en tiempo y forma. Pero bueno, nos obliga a trabajar con tendios de manguera, en consolidar perímetro con pases de maquinaria pesada. Hemos hecho alguna quema en Sánchez. Y bueno, seguir trabajando para que el incendio se pueda dar controlado cuanto antes mejor.